Dice, el 24% de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años, vamos con eso, son jóvenes. Y te preguntan, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo? Si hay 90 jóvenes, ¿lo entiendes ahora o no? Entonces yo sin internet, lo que te dan y lo que te piden, ¿qué te dan? Tendría las de 24, me dan la A. Me dan la A, que es el porcentaje de toda la vida. A de porcentaje. Porcentaje. De ahí la A. Y... ¿Y total? ¿Y el total? No. Te dan la parte, te dan los jóvenes y te piden el total. Pero si los 90 son los jóvenes que hay, ¿no? ¿Cómo? No, no, te dice que hay 90 jóvenes. Eso es la parte. A ver, espera, entonces el total sería la X. 7. Y tendría que ser 100 por 90 partido 24. Ay, yo no me acuerdo ahora mismo. Me voy a acordar del triángulo mágico. El triángulo mágico era P, ¿no? P, A, T. ¿Qué quiero calcular? El total sería el porcentaje partido A. Por ciento. Y el porcentaje. La parte partido A por C. La parte. 90. 90. Porcentaje por 4. Por ciento. 375 personas en el porcentaje. ¿Vale? Vale.